La familia de Julio Anguita hará entrega al pueblo de Córdoba del archivo histórico del que fuera alcalde de la capital. El próximo 16 de mayo se cumplirán cuatro años del fallecimiento del político hijo adoptivo de la ciudad y el próximo lunes será cuando la Junta de Gobierno local apruebe el comienzo de la cesión. Pero sí, lo que sí me gustaría resaltar es la colaboración de María Agustina, de su hijo Ana y Juan Antonio, también de Carmen y que lo que han hecho ha sido colaborar, los hijos de Julio me refiero, colaborar con la cesión a la ciudad de Córdoba a través de su archivo de ese gran fondo bibliográfico que se compone de 38 carpetas archivadoras, de dosieres temáticos con correspondencia personal, con personajes tan relevantes como Saramago, como Antonio Gala, como otras muchas figuras de su tiempo destacadas en la literatura y en la política, grabaciones de audio, vídeos, fichas de trabajo. Este contenido bibliográfico ya ha sido glosado y catalogado por la viuda de Julio Anguita, quien ha recordado que este sería el deseo de su marido. Él decía que era su deseo que todo se conociese, que todo se compartiese, él de hecho dio todo en vida. Este era su archivo personal, del que él estaba además muy orgulloso, por eso me enorgullece más. Creo que es honrar su memoria el que lo cedamos para cualquier persona que quiera investigar, si es el caso, ya se ha manifestado en alguna ocasión interés. La cesión definitiva se firmará en el mes de junio.